Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal con tela y yeso, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, vamos a reciclar esta botella de cristal. Para ello voy a utilizar este tipo de venda que ya tiene el yeso incorporado. Solo tenemos que mojarlas para hacer el trabajo. Las voy a cortar en trocitos y las voy a ir mojando para pegarla en la botella. Si no tienes este tipo de vendas que ya tiene el yeso o la escayola incorporado, solo tienes que cortar trocitos de tela y mojarlo en yeso o en escayola para pegarlo en la botella. Este tipo de venda es la que se utiliza cuando se fractura un brazo, una pierna y la venden en farmacias. Y no es nada cara, me costó, me parece que fueron dos o tres euros. Voy mojando cada trocito de tela y la voy enrollando en la botella. Con la misma escayola se va quedando pegada. Voy a cortar más trocitos para ir añadiendo a la botella. He tapado todo el cuello y ahora voy a hacer una espiral que baja a lo largo de toda la botella. Una vez que tenga la tela colocada, la voy a dejar que se seque hasta que esté completamente dura. Pasadas 24 horas, fijaros, ya se ha secado la escayola completamente. Ahora vamos a pintar toda la botella con yeso blanco de American Deco Art. Una vez que pintemos la botella, vamos a dejar secar el gesso. Para decorar la botella vamos a utilizar esta servilleta. Vamos a recortar por separado cada uno de los elementos. También vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Con un pincel húmedo voy a ir marcando la silueta y rompiendo para que el corte quede más irregular. Y así voy a ir cortando por separado cada uno de los elementos que voy a utilizar para decorar la botella. Ya tengo recortada la servilleta y ahora para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Vamos a ir pegando los trozos de servilleta a lo largo de la botella. Voy a ir mirando los que vayan encajando y los voy a ir pegando con el pegamento. Voy aplicando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Con un pincel siempre ancho y plano y muy cargado de pegamento. De esta forma vamos a ir decorando toda la parte que ha quedado sin cubrir con la venda en la botella. De esta forma vamos a ir pegando con la venda en la botella. Una vez que hayamos cubierto la botella con el decoupage lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar la parte donde está la servilleta con la pintura acrílica de American Deco Art en color mocha claro. He cogido este color porque es el más parecido al fondo de la servilleta. Vamos integrando lo que es la pintura y la vamos metiendo para dentro de la servilleta para integrarlo lo más posible. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color chocolate oscuro vamos a pintar toda la zona que habíamos cubierto con la tela y la escayola. Ya se ha secado la pintura y fijaros como va quedando. Y ahora con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage vamos a hacer la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible de pintura para dejar una pequeña sombra sobre la pieza que estamos pintando. De esta manera vamos a ir marcando solamente un pequeño rastro de dorado sobre el marrón. Ya se ha secado la pintura dorada y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclier de Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.